¿Qué es la exposición de la UOC? Lo que voy a tratar es de hacer una síntesis, porque en una hora, hora y algo, mucho más no voy a poder hacer, pero sí una síntesis y casi una radiografía de lo que, a mi modo de ver, está pasándole a la industria editorial y lo que podemos llegar a percibir de lo que le va a suceder en los próximos años. Claramente, estamos hablando de esto. Si estamos todos aquí, si se generan eventos relacionados con la revolución de la industria editorial, con los cambios en la industria editorial, con las nuevas tecnologías, con qué le va a pasar al libro, estamos hablando de algo que, por lo menos, a mí me gusta hacer siempre el ejercicio de pensar que es un dispositivo tecnológico. Pensar al libro, a este objeto tan querido y tan amado que tenemos nosotros, que le tenemos tanto cariño por todo lo que nos pasa y por todo lo que evidenciamos con este objeto, pensarlo como un dispositivo tecnológico. Seguramente el dispositivo tecnológico, o uno de los dispositivos tecnológicos más maravillosos que hemos podido o hemos sabido inventar, es el dispositivo tecnológico que nos ha permitido distribuir historias, distribuir conocimientos, distribuir ideas, pasiones. Realmente es un dispositivo tecnológico poderosísimo que hoy está en plena discusión, que hoy no sabemos qué le va a suceder. Si va a seguir siendo tal, si va a convivir con las nuevas tecnologías o no, si va a haber algo que lo supere. Hoy está en pleno debate, estamos en una etapa de pleno debate y de discusión. Hay una pregunta que para mí es el punto de partida y la traigo aquí a colación porque me la han hecho mucho durante el último año y especialmente me la han vuelto a hacer mucho aquí en España cuando he ido teniendo reuniones con editores. ¿Por qué no ocurrió ya? ¿Por qué si todos tenemos dispositivos móviles, todos tenemos conectividad 4G, jugamos a pokémones, tenemos realidad aumentada, tenemos realidad virtual, usamos Netflix. ¿Por qué seguimos comprando libros en papel? ¿Por qué el libro digital supuestamente vende poco y se lee poco? ¿Por qué todos seguimos leyendo en papel? ¿Qué es lo que está pasando? Que estas nuevas tecnologías no están logrando pasar por encima del libro. Y hay muchos que lo sienten casi como una victoria. Amazon, Apple y Google no han podido con la industria del libro. Han podido con otras industrias, han barrido otras industrias, pero en la industria del libro no han podido hacerlo. Y hay otros que lo viven con un gran interrogante, con un gran temor, con auspicio. Pero claramente acá hay algo que está pasando. ¿Por qué? Y hay como una ansiedad. Y hay una ansiedad que muchas veces genera frenos, genera recelos. Bueno, la verdad que esto no va a funcionar. Bueno, creo que todos percibimos un poquito esta sensación, ¿no? Quiero traerles algo que va a empezar a servir de respuesta. Mucho de lo que yo les voy a presentar hoy va a generar más interrogantes que respuestas concretas, ¿no? Pero esto ayuda un poquito a calmar, aunque sean las ansiedades. Esto es lo que le pasa a la industria de la música. En el año 2016, el año pasado, fue el primer año en la historia en donde la venta de música digital generó más ingresos que la venta de música por dispositivos físicos, ¿sí? Por CDs o por el soporte que fuera. Es el primer año. O sea, no es que la industria de la música digital viene generando un revuelo en negocio desde hace mucho tiempo. Recién, el año pasado, fue el primero en donde los ingresos provenientes del mundo digital fueron mayores que los del mundo físico. Y recién hace dos o tres años, la industria de la música está creciendo, está volviendo a crecer como negocio global, ¿sí? Si ustedes ven, lo que ven en el gráfico es el crecimiento primero antes de la emergencia de las nuevas tecnologías de la industria de la música y cómo iba creciendo hasta que decreció fuertemente. Digo, el cimbronazo de lo digital a la industria de la música le pegó mucho más fuerte. Pero le pegó, ¿cuándo? En 1999. Hace ya más de 20 años. O sea, estamos como con una ansiedad, con algo que decía Álvaro, los primeros artículos, los primeros debates, las primeras cuestiones relacionadas con el libro digital pasaron hace 7, 8 años. La industria de la música atravesó un proceso de más de 20 años como para empezar a entender cuáles son las nuevas reglas del juego. Yo considero puntualmente que hoy nos encontramos en una etapa de innovación, de experimentación y de cambio. Una etapa en la cual, sí, requiere inversión, sí, requiere probar, sí, requiere equivocarse, sí, requiere saber que probablemente no tengamos retorno con lo que hagamos, pero requiere necesariamente pasar a este proceso, requiere aprender, requiere innovar, requiere experimentar, requiere que la industria editorial sea protagonista de este cambio, que no deje que todo sea a manos de Amazon o de Apple y ver qué sucede con el futuro. ¿Se entiende? Esa es la etapa que estamos transitando hoy, una etapa de pura experimentación y de pura innovación, en la cual podemos ir dando ciertas ideas de hacia dónde podemos ir y cuál debería ser la experimentación más sana o más interesante o más segura. Pero es una etapa de experimentación y aprendizaje. Tres claves para entender primero el ecosistema que hoy estamos atravesando. De muchas, la verdad que son tres claves para mí más relevantes, pero podríamos traer muchas más a colación. Primero, el contenido digital o el libro digital, en el momento que es tal, es un contenido que se reproduce infinita cantidad de veces. Pasamos de una época de la revolución industrial en donde para reproducir contenidos necesitábamos atravesar un proceso fabril. Hoy el contenido, una vez que se produce, se reproduce infinita cantidad de veces. Es global, su alcance es global y puede permanecer ahí de manera permanente, valga la redundancia. Esto, que es tan simple y que es tan obvio, cambia las reglas del juego completamente. Nos cambia y nos pone en una situación que es completamente distinta y que nos invita a pensar que el contenido digital requiere otras reglas, otro modelo de negocio, otra forma de distribución y otra forma de consumo. Segundo, ya no es el editor el único responsable de publicar contenidos o la industria editorial la única responsable de publicar contenidos. Hoy tenemos lectores o personas o usuarios que pueden publicar contenidos y tenemos también otras empresas que no forman parte de la industria editorial u otros organismos y que también pueden publicar contenidos. Hasta previo a la llegada de las nuevas tecnologías, la editorial o la industria editorial hacía un juego casi de filtrado, de decir qué se publica y qué no se publica, qué se puede publicar y qué no se puede publicar. Hoy cualquiera puede publicar, con todas las salvedades que tenga eso, pero cualquiera puede publicar contenidos. Y el tercero que está ligado con el segundo es que claramente los lectores, usuarios, a mí me gusta empezar a pensarlos como usuarios, es un término tal vez más complejo en algunos aspectos, tienen al alcance una oferta de contenidos mucho más amplia que la que tenían antes, gratuita y permanente, o en muchos casos gratuita y permanente. Y voy a ir profundizando sobre eso. Estas tres claves, lo que nos arman es de un mercado completamente distinto, un ecosistema completamente distinto, en donde una de las características fundamentales es esta. Estamos en un contexto de sobreabundancia de contenidos. No nos falta contenido, todo lo contrario. Hay una generación de contenidos que no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Cada día se publican más de 4.3 mil millones de comentarios en Facebook, más de 3.5 mil millones de fotos en redes sociales, y este para mí es el dato más fuerte, más de 4 millones de horas de contenidos en YouTube. 4 millones de horas por día se publican en YouTube. Es absolutamente novedoso, y obviamente que nos tiene que cambiar el paradigma por completo de la industria editorial. Por completo. 4 millones de horas de videos que se suben a YouTube cada día. La industria editorial es parte también de esta generación de sobreabundancia de contenido. ¿Por qué? Piensen esto. En 1990 había unos 900 mil libros registrados con ISBN. 1990, tampoco del siglo pasado, pero tampoco hace tanto atrás. Hoy, ahí se cayó un cero, de tanto que era, 32 millones de ISBN registrados en el 2016, al 2016. O sea, fíjense el volumen de contenidos que ha generado la propia industria. Y esto no contempla algo, que es que hay una enorme cantidad de libros que se publican que no tienen ISBN. Hoy se publican y no tienen ISBN. Prácticamente el 40% de los libros que se venden hoy en Amazon digitales no tienen ISBN. No pasan por las reglas tradicionales de la industria. O sea, no están contemplados en estos 32 millones de títulos que se están generando. Después tenemos la aparición o la emergencia de muchas plataformas. Yo les voy a traer uno o dos, simplemente como ejemplos, como ilustrativos. Pero muchos de este tipo de plataformas, como Europeana, en donde el usuario tiene la posibilidad de acceder a más de 50 millones de contenidos digitales. Obras de arte, libros, audios. Y todo completamente gratuito. Una curiosidad para mí de Europeana, que es algo de lo cual después voy a retomar, porque me parece como un valor importante, es el hecho de cómo están clasificados y catalogados los contenidos. Los contenidos están fragmentados, palabra importante o que debería ser importante para la industria editorial, fragmentados y etiquetados. De una forma tal en la cual el usuario puede acceder a la información hasta eligiendo la paleta de colores. O sea, puedo navegar los contenidos que me ofrece la plataforma de acuerdo a si son de color rojo, amarillo, verde claro o lo que fuera. A ese nivel de etiquetado tenemos. O, por ejemplo, puedo acceder a la Biblioteca Pública de Nueva York en donde hay más de 180.000 contenidos digitales. También hay a disposición y de manera gratuita. O como último ejemplo, esta es una aplicación que, por lo menos yo tuve novedad hace poquitos días, que se llama E-Book Search, que busca en todas las tiendas de libros tradicionales, Amazon, Apple, Google y muchas más, los libros que son gratuitos. Y me permite fácilmente, por un solo canal y por una sola aplicación, acceder a contenido gratuito en todas estas plataformas. Me permite acceder a más de 8 millones de libros gratuitos. Piensen esto. Previo a la llegada de las nuevas tecnologías, yo, viviendo en una ciudad, podía acceder a contenidos solo a través de libros y para poder acceder a esos libros, o bien tenía que pagar en una librería, o bien tenía que ser miembro de una biblioteca. Y mi oferta estaba sesgada o reducida a los libros que tenía a disposición en la ciudad en la que vivía. Hoy, desde un dispositivo como un smartphone, puedo acceder a 8 millones de libros y completamente gratuitos. Entonces, claramente las reglas de juego cambian y van a tener que cambiar. El primer desafío que tenemos como industria editorial y que es uno de los grandes desafíos, sobre el cual no voy a profundizar demasiado, pero sí quería dejarlo como claro, es el de la visibilidad. Es cómo hacer que nuestros contenidos sean visibles en este universo enorme de sobreabundancia. Pero sobre el que sí quiero dejar, si hay una cierta estela incluso de discusión o de debate, es si lo gratis no es el precio de lo digital. Y si no, tenemos que empezar a pensar a nuestra industria produciendo contenidos que sean gratuitos al menos para el lector o usuario final. No siempre lo digital es gratis. Tenemos muchos ejemplos en donde lo digital no es gratis. Pero nos tenemos que preguntar si no podemos ofrecer lo que nosotros hacemos de manera gratuita. Sabiendo que este es el precio que hoy convive lo digital. Cualquiera de nosotros utiliza, por ejemplo, un Google Maps. Imagino que todos lo usamos habitualmente. Es una plataforma increíble que cuesta una inversión que es... Pensar un Google Maps 10, 15 años atrás era casi un sueño de ciencia ficción. Y hoy es algo completamente posible y es completamente gratuito. Gratuito desde lo económico, por lo menos. Una recomendación, les voy a hacer dos recomendaciones de libros en la presentación. Una es esta, que es gratis el futuro de un libro de un precio digital. que habla mucho de esto, de cómo elaborar un modelo de negocio sostenido en un precio gratuito. Y les voy a dar dos ejemplos rápidamente de lo gratis en el mundo editorial. Un ejemplo que para mí sirve para mostrar o romper algunos mitos y algunas barreras. En Argentina hay un autor que se llama Paenza, que es un autor, un investigador, que ha tratado de hacer que la ciencia sea un poco más amigable para el lector final. Entonces, ha generado toda una serie de libros que se llaman Matemática, estás ahí, en donde desarrolla la matemática de una forma divertida y amigable y realmente mucho más cercana para el lector. El primero de estos libros lo publicó con Editorial Siglo XXI. Al momento de producir este libro papel, el autor le dijo a la editorial los derechos del libro digital me los quiero quedar yo. que es algo que sucede bastante habitualmente, ¿no? Los libros... Y ¿sabes qué? Le dijo al director editorial de Siglo XXI, los voy a publicar de manera gratuita. Quiero publicar el libro digital de manera gratuita en mi página. En la página de la Universidad de Buenos Aires y en la página del Ministerio de Educación del gobierno de Argentina. Y ¿sabes qué? Tengo un programa de televisión y cada vez que tenga la oportunidad le voy a dar difusión a eso. Voy a decir pueden descargarse mis libros de manera legal y gratuita en mi página web. La primera reacción del editor fue no hacemos ningún contrato. No se produce el libro. No hay manera. O sea, si vas a poner tu libro a disposición de manera gratuita, no voy a vender ningún libro en papel. No hay forma de que el negocio pueda existir. De alguna forma no me pregunten cómo lo logró convencer. No me pregunten cómo porque yo conozco a ambas personas y no debe haber sido una negociación fácil. Pero lo logró convencer de hacer ese camino. El resultado es que fue uno de los libros más vendidos del siglo XXI a tal punto que se hizo una serie de libros a tal punto que después del siglo XXI la editorial que siguió con esos derechos fue Random House o siguió con la serie con siguientes libros de la serie Penguin Random House y los libros siguen ahí legales en formato EPUB en formato PDF para que cualquiera se lo pueda descargar de manera gratuita. Hasta ustedes podrían ver las métricas y ver cómo la cantidad de descargas que tuvo este libro que fueron monumentales y la cantidad de libros que se han vendido que son millones. Lo cual nos habla mucho. Esto no es para que ustedes lo repliquen siempre. Probablemente en muchos otros escenarios no se dé la misma regla. Hay que ver bien las características del tipo de contenido del tipo de lector del público al que vamos pero nos habla de romper ciertas barreras y ciertos mitos y de entender que el lector digital está en un lugar y el lector en papel está en otro. Tal vez hay quien quiera tener el papel y el digital a la vez. Tal vez hay quien quiera solo consumir el papel y está dispuesto solo a pagarlo pero no lo hubiera conocido si no hubiera existido la difusión a través del formato digital. Siguiente ejemplo de una editorial que por lo menos a mi punto de vista hace muy bien las cosas que es O'Reilly en materia de estrategia digital y de mirada hacia lo digital. Y acá tenemos un ejemplo en donde toma capítulos de autores los regala que es una práctica que hemos visto habitualmente pero están esponsoreados están auspiciados. De nuevo no es una práctica que se pueda aplicar en cualquier universo editorial pero poder pensar en la posibilidad de que tenga publicidad un libro es algo que nos hace generalmente bastante ruido y es posible gracias a lo digital o es pensable en lo digital. Acá en este formato ganan todos. El lector accede al contenido de manera gratuita la editorial tiene ya su rentabilidad cubierta con el sponsoreo la marca llega al público objetivo al que quiere llegar el autor adquiere su difusión realmente es un escenario en donde ganan todos. Primera cuestión relevante que está ligada a todo esto que les vengo contando. competimos por el tiempo de los lectores. Para mí esta es como una de las grandes conclusiones de todo esto que les estoy tratando de mostrar. ¿Cuál es el valor o el índice de éxito que ha tenido siempre la industria editorial? La venta. ¿Qué es lo que estamos midiendo todo el tiempo? ¿Cuántos ejemplares vendimos? Pero nunca nos preocupamos demasiado por qué le pasa ese contenido después. Y en lo digital es más importante eso que la venta. Es más importante saber que nos consumen que nos leen y cuánto tiempo nos consumen que sólo el dato anecdótico de cuánta gente se lo descargó o cuánta gente lo vendió. El tiempo es lo más importante. Nos va a valer mucho más saber que nuestros usuarios nos han leído y cuánto tiempo han permanecido y cómo se han relacionado con nuestros contenidos que la cantidad de descargas que hemos tenido. Y vamos con voy a tratar de resumir tres o cuatro grandes claves tecnológicas de presente futuro que me parece que deberían estar en debate dentro de cualquier estructura o organismo editorial. La primera y creo que es la más relevante de todas las que les voy a mostrar hoy es la de Big Data que imagino más o menos todos habrán escuchado en algún momento algo respecto al Big Data. Tal vez alguno hasta aplica acciones de Big Data aquí. Para poner como en un nivel de igualdad de condiciones a todos y poder que todos entiendan por igual a qué nos referimos con Big Data básicamente tiene que ver con que todos nosotros en el momento de usar las nuevas tecnologías dejamos rastros en Internet todos nosotros en el momento en que hacemos una búsqueda de una dirección en Google Maps en el momento en que contestamos un mail en el momento en que comentamos un artículo en un blog o en un Facebook todo el tiempo estamos dejando rastros de lo que hacemos la Big Data es el concepto de tratar de analizar toda esa información y tomarla a nuestro provecho ¿si? hay muchas formas de trabajar la Big Data hay algunas formas de trabajarla que son casi ambiciosas o difíciles de abarcar para las grandes industrias editoriales para las grandes empresas editoriales hay otras formas de Big Data que son más amigables y son más simples y voy a tratar de mostrarles ejemplos de ambas este es un ejemplo de Big Data bastante difícil de aprender o de tomar hay una una empresa de distribución de libros digitales que se llama Shelly Books que publicó un informe la presentación la van a tener completa se va a publicar en la página de la UOC así que van a tener los links publicó un informe sobre cómo las personas leen en digital algo que no sabíamos pero no solo no sabíamos cómo leen en digital no sabíamos no teníamos información de cómo las personas leen de cómo de si hay determinados tipos de contenidos que se leen con más velocidad que otros si hay determinados tipos de contenidos que se leen fin de semana y otros que se leen durante días de semana se leen por la mañana se leen por la noche si hay determinados tipos de contenidos que empiezan la lectura y la lectura generalmente siempre se interrupte en determinado punto de la lectura un montón de información sobre hábitos de lectura que hoy son posibles de medir y obtener lo que pasa es que ahí estamos dentro de lo que es big data difícil de tomar por parte de la industria editorial es muy difícil que ustedes puedan acceder a esa información de sus propios libros pero si pueden acceder a este tipo de informes que se van publicando si es información que tiene Amazon que tiene Apple que tiene Google pero no que ustedes puedan tener sobre sus propios contenidos ahora ¿qué big data tienen ustedes al alcance de la mano? y que es muy fácil y que debería estar en el día a día de la producción editorial bueno una es esta ¿conocen Google Trends? ¿no? a ver quiénes levanten la mano algunos pocos voy a estar muy contento el día que diga esto y casi todos levanten la mano de verdad les digo porque estamos hablando de una herramienta gratuita simple de usar que no requiere ni siquiera una cuenta de Gmail ni nada al respecto y que debería estar casi en el día a día del editor dependiendo del tipo de contenido pero casi en el día a día ¿para qué me sirve? para saber cómo buscan las personas qué están buscando y cómo buscan las personas en Google que tengamos presente es casi un parámetro muy claro de las necesidades de los deseos de los intereses de las formas de buscar nos puede definir muchas cosas como vamos a ver ahora estos son distintos ejemplos de búsquedas hechas con esta herramienta ustedes ponen términos ahí y lo que les dice es cómo se han ido buscando en qué lugares durante qué tiempos de qué forma qué se ha buscado más qué se ha buscado menos por ejemplo Galeano el famoso autor uruguayo tiene búsquedas en Google relativamente normales año a año y de pronto hay un pico de búsquedas fenomenal año 2015 2016 ¿qué pasó? falleció no les digo que maten a sus autores no es la idea no es la idea pero claramente me habla de una demanda digo en todo el mundo se preguntan qué pasó Galeano o quién es Galeano escucharon la noticia no saben ni quién es lo que fuera pero está generando un impulso de búsquedas en Google fenomenal segundo caso otro autor Verbisky que es un autor argentino que viene con búsquedas normales y de pronto hay un pico de búsqueda enorme dos o tres días vuelve a caer y vuelve a sus búsquedas habituales habituales ¿quién es Verbisky? es un periodista argentino que ha cuestionado mucho la ligazón entre el Papa Francisco y la dictadura en Argentina en el momento en que el Papa Francisco es tal asume como Papa empiezan a salir estos cuestionamientos de Verbisky y en todo el mundo se preguntan quién es Verbisky que viene a cuestionar al Papa Francisco claramente si tenemos nosotros contenidos relacionados con dictadura y relaciones con la iglesia o lo que fuera podríamos estar acá visibilizándonos o por ejemplo temáticas yo acá a propósito no le puse el tema pero acá tenemos desde el año 2004 al año 2015 algo que en las búsquedas va ascendiendo con una velocidad importante digo hay una tendencia de una demanda de algo de la gente ¿qué es esto? algo tan simple como recetas veganas algo que hasta 2007-2008 a la gente o al público en general no le preocupaba y a partir de este momento empieza a haber un ímpetu de un sector de la población interesado en tener conocimiento sobre recetas veganas podemos detectar tendencias tendencias muy fuertes hay una demanda de contenido acá enorme por atender o podemos tener un desglose geográfico por ejemplo ¿en qué ciudades de Argentina hay un interés por Bourdieu? ¿en qué ciudades hoy se está buscando a este autor? nos puede definir hasta la distribución de un libro hasta la venta de derechos de un contenido ¿vale la pena hacer la venta de derechos a esta ciudad? ¿hay interés por este tipo de contenidos por este autor? ¿se conoce a este autor o voy a tener que hacer una gestión para que este autor sea conocido? digo esto es big data es gente que está haciendo búsquedas y que yo puedo tener información sobre cómo buscan o puedo tener algo tan mundano como saber cuándo la gente busca pizza fin de semana es información ¿para qué me sirve esta herramienta Google Trends? para saber tendencias de búsqueda para saber lugares geográficos donde se están buscando determinadas temáticas para saber cómo buscan las personas si usan más un término u otro y por lo tanto definir el nombre de un libro definir qué palabras usamos en el nombre o en la bajada de un libro porque las personas habitualmente usan más un término que otro otra herramienta fabulosa que tenemos ahí al alcance de la mano para big data la propia plataforma de publicidad de Facebook ¿hacen quién hace campañas en Facebook? a ver levanten las manos poquitos bueno también me gustaría que empiecen a hacer un poquito más a ver la plataforma de publicidad de Facebook sirve para hacer publicidad pero aunque no lo usen para eso sirve para hacer los mejores estudios de mercado gratuitos que puedan haber hecho en sus vidas ¿por qué? estos son tres juegos que yo hice muy rápidos dije comida vegana origami mujeres embarazadas como tres segmentos sociales de España y rápidamente sé que tengo 2.700.000 personas a las cuales puedo llegar que están interesadas en esto que me han declarado interés en esta temática en España unas 90.000 en origami un segmento mucho más reducido y esto que es un segmento complejo 200.000 personas es un segmento complejo porque obviamente es dinámico hoy están embarazadas mañana no pero podemos saber que tienen un interés concreto en cuidados durante el embarazo en primeros años de vida del bebé lo que fuera que tenga relación con eso y publico primero puedo medir puedo saber de cuánta gente estamos hablando y segundo puedo llegar a estas personas a través de alguna acción o campaña pero sobre todo me quedo con esto puedo medir quiero publicar este contenido ¿a cuánta gente le interesa? acá tenemos un primer estudio para saber a cuánta gente puede estar interesada en los contenidos que nosotros producimos en esa ciudad o a este nivel esta es la sede de la UOC en Barcelona yo puedo segmentar al público por las personas que están en esta sede a un kilómetro de la redonda o sea puedo saber cuántos arquitectos hay a un kilómetro de la redonda cuántas personas interesadas en hacer origami hay a un kilómetro de la redonda cuántas mujeres embarazadas hay a un kilómetro de la redonda puedo saber que ustedes están aquí y que en el momento que se distraen de la presentación y empiezan a usar Facebook les puedo mandar una comunicación por ahí esto hoy es posible ¿para qué más se puede utilizar Big Data? se puede utilizar para hacer algo que se llama Social Listening que es algo si no hacen campañas de Facebook tal vez menos hacen Social Listening pero para mí debería ser como una práctica también interesante para aplicar ¿qué es esto? es la posibilidad de escuchar todo lo que está ocurriendo en materia digital en muchos espacios blogs redes sociales o lo que fuera poder escuchar poder ver qué se está diciendo este es un ejemplo realizado hay herramientas para hacer esto una de las herramientas que yo suelo recomendar hay varias pero una de las que suelo recomendar se llama Mention lo suelo recomendar porque es bastante económico y los resultados que tiene son muy buenos y me permite decir bueno pongo este nombre de este editorial pongo este producto pongo este autor o este concepto y veo qué está pasando con eso acá tengo un ejemplo de una editorial que publicó un curso a distancia y detecté en un foro que alguien preguntaba y decía hola María quiero hacer un curso a distancia de esta editorial pero en la web no encuentro más que la propaganda de los cursos y el contacto ni siquiera encuentro a nadie que haya estudiado con ellos sé que está en Barcelona pero cómo hago para saber si están en Argentina o no o quiénes son entró a la página se interesó por el curso pero no entendió demasiado de qué iba y no le preguntó a la editorial fue a su foro en donde sabe que hay expertos del tema y preguntó en ese foro y ahí obviamente se desglosa una catarata de comentarios y opiniones generalmente negativos en donde dicen bueno no yo lo cursé pero la verdad que la experiencia fue muy mala nosotros podemos detectar esto podemos detectarlo podemos hablar con esta gente podemos escucharlo podemos ver qué le está pasando a nuestros productos y este es un ejemplo que no tiene que ver con la industria editorial pero que a mí me gusta mucho mostrarlo y contarlo porque me sorprendió a mí particularmente y no porque yo sea nada en particular digo porque le tengo el radar a todas las cuestiones digitales y cuando me sucedió no entendía demasiado qué era lo que había pasado la última vez que fui a México vi que en un supermercado vendían Jack Daniels en lata simplemente me pareció curiosa la idea de vender whisky en lata no sabía ni que se hacía con lo cual le tomé una fotografía no hice más que eso no lo publicé en ninguna red social no se lo compartía a nadie por whatsapp no hice nada le tomé una fotografía porque me parecía curioso el formato de whisky en lata y no sabía que existía vuelvo a la hora al hotel a la hora no a la hora prendo la máquina veo el diario del día en clarín que es el diario de argentina uno de los diarios más reconocidos de argentina y veo publicidad de Jack Daniels no consumo whisky no me interesa el whisky nunca busqué nada relacionado con Jack Daniels ni nada parecido pero sin embargo me publican esto claro yo empiezo a hacer ¿por qué me tengo el radar encendido como les decía y estoy todo el tiempo viendo a ver por qué me están segmentando de una u otra forma ¿por qué me están segmentando con este interés? ¿por qué me están mostrando publicidad de Jack Daniels? ¿qué sucede? en mi dispositivo tengo la aplicación de Google Fotos que es una aplicación como para hacer un respaldo digital privado de la fotografía no es para compartirla pero sí para hacer un respaldo digital para conservar las fotografías pero Google sí se toma el trabajo de escanear la fotografía aunque sea privada de reconocer que ahí está la marca y de declarar que hay un interés mío explícito por esa marca ¿esto le podría pasar a los productos editoriales de ustedes? es una práctica muy habitual que las personas le tomen una fotografía a una tapa del libro o a un contenido interno del libro y ustedes podrían seguir ese rastro que empezó en un local en una tienda chiquita en México y continuó en mi computadora digo comenzó el rastro en físico y continuó en digital y el último gran ejemplo de Big Data que es quien mejor lo maneja hoy es Netflix o es uno de los que mejor lo manejan ¿conocen? ¿han escuchado hablar de la Netflix Quantum Theory? ¿no? lo suelo contar a veces y han salido algunos artículos a ver hay una hay un periodista norteamericano que empezó a hacer una investigación sobre Netflix y sobre el comportamiento que tenía Netflix al momento de mostrarle los contenidos de eso emergió una idea que tuvo este periodista pidió una entrevista a la gente de Netflix y la propia gente de Netflix les confirmó esta idea dijo efectivamente lo que encontraste en tu investigación se llama Netflix Quantum Theory ¿qué es esto? es personas que nosotros contratamos que tienen el trabajo más maravilloso del mundo les pagan para ver series y películas y para catalogarlas de acuerdo a una guía que tiene unas 20 páginas una guía que les dice exactamente cómo catalogarlas pero que la estructura de catalogación rompe cualquier estructura tradicional de géneros tiene que ver más con tramas narrativas con personajes con historias pero les sirve para catalogar los contenidos esto además de servir para recomendarnos contenido lo que les sirvió es para generar esto lo que ellos lograron entender de ese análisis de Big Data es qué les gusta a las personas qué actores qué tramas qué historias qué personajes y poder producir lo que ellos denominaron de alguna forma la serie perfecta una serie que ha ganado premios por doquier y que es la primera serie digital que ha tenido como una relevancia más fuerte que los contenidos no digitales digo esto es muy polémico porque entramos en un espacio en donde hay que ver si queremos darle al público lo que el público exactamente nos está pidiendo o queremos producir otro tipo de contenidos que no sea lo que el público hoy tiene en mente entra en un escenario polémico pero si nos habla del poder y del potencial de la Big Data siguiente tema siguiente tópico que nos va a cambiar radicalmente la industria editorial inteligencia artificial y machine learning la inteligencia artificial es algo que tiene muchas décadas pero que hoy está cobrando una efervescencia muy fuerte a partir de la Big Data dos primeras curiosidades sobre la inteligencia artificial para que vean la importancia que tiene Google le está dando novelas románticas a su motor de búsqueda y Facebook le está dando libros infantiles a su plataforma para que aprendan más para que aprendan más sobre nosotros ya entienden que lo que nosotros les dejamos día a día es bastante para conocernos más tienen que conocer nuestros libros esto es inteligencia artificial ¿qué va a salir de un Facebook leyendo Alicia en el país de las maravillas? no lo sé pero esto es parte de lo que están tramando las grandes empresas de tecnología cuando hablamos de inteligencia artificial ¿de qué hablamos? de por ejemplo robots que puedan crear contenidos hoy muchos de los artículos periodísticos están escritos por estos robots muchos de los artículos periodísticos que ustedes leen están escritos por robots ahora el punto clave es cuando estos robots empiezan a crear empiezan a crear ficción y empiezan a participar en concursos de ficción narrativa y empiezan a demostrar que son capaces de competir contra el hombre piensen ustedes cuando se registran en una página en muchas páginas o servicios web que tienen que estar validándole a la máquina que ustedes son personas ¿no les pasa? digo soy una persona entonces les empiezan a pedir muchos datos les empiezan a pedir hasta que completen un número a partir de una fotografía nomina captcha esta cuestión de que se está invirtiendo en la rueda nosotros tenemos que decirle a las máquinas hola soy humano y esto va a ser cada vez más fuerte y uno de los grandes grandes ejemplos de inteligencia artificial es toda la emergencia de los bots que acá tienen tres ejemplos pero me voy a pasar a uno que particularmente conocí esta semana después de la de la charla en Barcelona así que esto es algo que doy aquí no en Barcelona pero que me dio mucha curiosidad y me parece muy importante como mostrarlo esto es Facebook ha puesto a disposición el mensajero que tiene Facebook para que uno pueda generar bots propios ¿qué son bots? son robots con los cuales podemos dialogar sintiéndonos casi como que estuviéramos dialogando con un humano ¿sí? esto es un niño de 14 años ahí abajo tienen un link largo que está la narrativa del propio niño que cuenta cómo lo desarrolló un niño de 14 años en Estados Unidos que se aprendió el lenguaje de programación que usan estos bots que se llama Rubio en Reyes se lo aprendió en nueve meses y desarrolló un robot un robot con este sentido un mensajero para algo que él necesitaba que era alguien que le hiciera recordar las tareas él lo que necesitaba era poder saber que el jueves a la noche tenía que preparar la tarea de matemática para el viernes entonces necesitaba y necesitaba encontrar la solución más fácil para eso no le servía desarrollar una página web una aplicación necesitaba encontrar cuál era la solución más fácil que encontró esta un robot al cual entra el Facebook Messenger como para hablar con cualquiera de sus amigos y le dice el propio robot le dice hoy tuviste clase de ciencias sociales te dieron tarea si me mandaron a hacer este escrito perfecto no te preocupes que el martes te lo recuerdo esa herramienta se fue complejizando a un punto tal que hoy tiene millones de descargas ha tenido artículos periodísticos entrevistas en muchos medios y es fascinante la manera en la cual primero percibió la necesidad del usuario lo llevó adelante lo desarrolló y le encontró una aplicación útil y práctica concreta y real los bots van a empezar a formar parte de hecho Harper Collins ahora anunció la presentación de un bot propio de recomendación de lectura debería ser también parte o de la estrategia de editoriales o de la estrategia de canales de distribución de libros se puede aplicar desde muchas maneras como otro gran concepto audiolibros realidad aumentada realidad virtual los juntos a los tres aunque tienen poco que ver o tal vez realidad aumentada y realibertada un poco pero la verdad que tienen poco que ver entre sí básicamente porque de lo que nos hablan estos tres y muchos más es de la pérdida de jerarquía del texto la palabra escrita versus otros formatos lo que estamos es en una situación en la cual la palabra escrita que era el lugar máximo de transmisión de conocimiento y sabiduría de la humanidad hoy pasa a un lugar no les digo inferior pero en igualdad de competencias contra otros formatos por ejemplo la palabra hablada en el audiolibro o el video en lo que representa youtube que recién les mostraba lo que representa audiolibro simplemente traerles como la estadística más nueva del año pasado que sigue demostrando año a año que viene con un crecimiento en demanda muy fuerte todos los años está creciendo como negocio entre tasas de un 25 en 30% que hoy la oferta de títulos en español es muy baja que hoy hay una demanda de interés de las editoriales de empezar a producir este tipo de contenidos muy fuerte con lo cual esto va a cambiar radicalmente realidad aumentada mostrarles un ejemplo realidad virtual mostrarles un ejemplo esto es algo que desarrolló google para las comunidades de río en donde nos permite recorrer una favela de río como si estuviéramos ahí arriba de una moto vamos recorriendo y moviendo la cabeza y conociendo todo el interior de una favela algo que tal vez no haríamos de manera presencial seguramente no haríamos y que esto se puede trasladar a cualquier otro universo a cualquier otro contexto de posibilidad y un ejemplo más ya que estamos en Madrid traigo un ejemplo que me gusta mucho de Madrid que es la aplicación del Museo del Prado que me parece de las mejores aplicaciones de contenidos que veo que conozco nos permite la posibilidad de recorrer obras pictóricas a un nivel de detalle increíble haciendo que lo digital sea un complemento de la obra física pictórica que nunca la va a poder reemplazar ahí estamos en un caso en donde lo digital nunca va a poder reemplazar a lo físico pero si lo puede complementar sin poder ver este grado de detalle y además poder ver distintas capas de la obra pictórica voy a pasar así no los voy como bombardeando con muchas ideas esa es un poco la intención otra tecnología clave fundamental cada vez más presente o debería estar más presente en la industria editorial es el print on demand ¿por qué? porque nos ayuda a pensar en un modelo de distribución de contenidos mucho más eficiente que el que tenemos hoy estas métricas ya han dado luz y circulado en muchos medios periodísticos pero para quienes no lo han visto a mí me sigue llamando poderosamente la atención cada día se fabrican en España 620.000 libros y cada día se venden 420.000 o sea durante el 2016 quedaron 70 millones de libros físicos en el limbo sin distribución y sin lectura si pensamos que eso no tiene un costo o que eso tiene un costo más alto que lo que es la impresión por demanda que es lo que se le suele criticar a la impresión por demanda el costo elevado si pensamos que tener estos 70 millones de libros circulando o en depósitos es más económico creo que estamos como en un grave error hay que buscar un circuito de distribución mucho más económico y mucho más eficiente claramente el print on demand lo es esta es una imagen de lo que es la Expreso Book Machine que quienes no la conocen es una impresora que imprime y arma un libro en un proceso de unos 10-15 minutos que ya está disponible en algunas librerías en Francia por ejemplo que todavía es una máquina grande cara robusta fea pero probablemente esto vaya cambiando mucho con el correr del tiempo y encontremos unas máquinas mucho más reducidas en tamaño más económicas y más ágiles es una cuestión puramente lógica de evolución de la tecnología y las nuevas tecnologías también se proponen reinventar hasta el acto mismo de la lectura se proponen discutir hasta el acto mismo de la lectura cuando lo que discutimos es el formato y la manera de distribuir los contenidos podemos también discutir el acto de lectura no sé si han escuchado hablar de esta plataforma es Fritz pero les voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo vean ustedes mismos qué es lo que pretende hacer esta plataforma presten atención un segundito a este video no sé si todos manejan inglés no sé si todos pueden leer a la velocidad a la que pasó esto se puede regular la velocidad y puede ir un poco más lento un poco más rápido pero claramente nos dice que si en el papel teníamos que producir los textos con una lógica la lógica de las oraciones la lógica de los párrafos la lógica de la página en la pantalla los textos pueden cobrar otras formas lógicas y no sé ustedes pero yo puedo leer perfectamente de esa manera puedo focalizarme en el objeto palabra y que la palabra vaya cambiando en el lugar mismo y poder leer con esa comodidad no es que vaya a ser así pero es una forma de debate y de discusión de cómo es la lectura y por qué la lectura es así hoy dos certezas la industria editorial va a ser muy distinta a la que conocemos hoy en día si alguno tiene una duda al respecto de eso creo tratar de haberla despejado pero no sabemos cómo es o sea no tenemos ni idea de cómo va a ser la industria editorial esto se lo robé a alguien en BET que es una feria de educación y tecnología que fui hace poquitos días y me parecía como muy claro porque es la verdad lo que yo les puedo dar son ciertos atisbos de hacia dónde va a ir la industria editorial pero no les puedo decir cómo va a ser lo que sí estoy seguro es que va a ser distinta a la que soy voy a tratar ¿cómo estoy de tiempo? a ver dime perfecto perfecto voy hasta acá ¿vamos bien? ¿sí? voy a tratar de resumir 12 ítems muy rápidamente pero que son fuertes y son muy conceptuales de lo que a mí me parece que es clave para ustedes como auditores editoriales al momento de estar preparados para lo que viene que de nuevo no les puedo dar la certeza de qué es lo que viene pero sí entender bajo estos lineamientos de nuevas tecnologías que están emergiendo cómo nos podemos preparar hacia eso lo primero entender cuál es el rol del editor que para mí tiene un rol fundamental y por eso yo decidí desde mi persona desde mi empresa darle servicios al editor porque entiendo que el editor tiene un rol fundamental en este cambio de rumbo así como otros lugares de la cadena pueden estar más en discusión cómo van a qué rol van a ocupar en el futuro para mí el rol del editor es fundamental ¿en qué es fundamental? en poder curar y amplificar el contenido estas dos ideas las tomé del segundo libro que les recomiendo que es la máquina de contenido ¿qué significa esto? el editor ya no está en potestad de filtrar y decidir qué se puede y qué no se puede publicar su rol tiene más que ver con curar con seleccionar con ponderar lo que es relevante para el lector lo que él considera que es relevante para el lector añadirle un valor agregado que es el proceso de edición mismo y distribuirlo y llevarlo al lector específico que puede estar interesado en ese contenido con la característica de hoy que es que no importa dónde viva ese lector no importa dónde viva yo le puedo llevar ese contenido que está buscando entonces ese es el rol curar y amplificar ¿cuál va a ser el modelo de negocio? una pregunta que me constantemente bueno pero ¿cómo hacemos plata con esto? es como está ahí todo el tiempo muy lindo esto pero ¿cómo hacemos? si me estás diciendo que lo gratis es el centro de la escena ¿cómo recupero? no les voy a poder dar una respuesta concreta o no hay una respuesta única para toda la industria cada sector editorial puede llegar a encontrar respuestas distintas pero sí me parece que hay un camino que es bastante claro en casi todas las industrias editoriales que es pasar de los libros y los autores a los lectores ¿qué me refiero con esto? si ustedes quieren definir cuál es el valor económico de su editorial o de su estructura editorial generalmente la definen o la estructuran en sus libros y sus autores ¿cuál es el valor mío como editor? y es este catálogo de libros y son estos autores que escriben para mí esto está muy bien pero tenemos que empezar a ir y tirar la balanza hacia el lector lo que nos va a hacer valer económicamente a la editorial en el nuevo contexto que les estoy desarrollando es el lector no es tanto qué contenido sabemos producir o es también eso digo pero no es sólo eso sino qué lectores estoy logrando cautivar ¿sí? para ser más explícito aún no es tengo estos 200 libros en mi fondo editorial llego a estos 30.000 lectores estos 30.000 lectores es mi valor fundamental y si ustedes los tienen realmente si ustedes realmente tienen esos lectores el modelo de negocio va a decantar solo porque va a haber muchas personas interesadas en llegar a esos 30.000 lectores ya sea modo de publicidad ya sea modo de patrocinio ya sea porque estén dispuestos a pagar para que ese contenido llegue a ese lector que fuera ¿sí? es virar y hacer un giro hacia el lector obviamente siguiendo la misma dirección pensar en quién es el usuario y qué necesidades tiene el usuario hoy qué necesidades concretas tiene este usuario ¿sí? si no lo escuchamos difícilmente podamos entenderlo elaborar y desarrollar una estrategia que sea multicanal y multidispositivo no importa en qué dispositivo y en qué lugar esté yo le tengo que poder llegar a ese contenido en realidad volviendo a lo anterior tengo que pensar quién es mi usuario y cuál es la mejor forma de llevarle mi contenido y un ejemplo es este Hernán Cassiari es un autor no sé si lo conocen pero es un autor de ficción que publicó sus cuentos en Spotify en forma de audiolibro o sea no es sólo el desarrollo de un audiolibro es entender que el mejor canal para mis audiolibros es Spotify porque ahí puedo encontrar a los lectores que están buscando un rato de entretenimiento y quieren leer mis cuentos ¿si? romper completamente los paradigmas pensar en cuál es la mejor forma de contar nuestros contenidos hoy las herramientas tecnológicas nos permiten contar las cosas de una manera que antes era imposible siquiera de soñar entonces ¿cuál es la mejor forma de contar aquello que producimos? si es la palabra escrita fantástico pero tal vez no es la palabra escrita tal vez es un video tal vez es una realidad aumentada tal vez es un recurso interactivo ¿cuál es la mejor forma de contar aquello que habitualmente contamos? pensar en la fragmentación y en la personalización lo digital nos habilita a llegar al mundo entero pero también llegar a las necesidades puntuales de cada niche y cada sector entonces pensar en la fragmentación de los contenidos y la personalización es fundamental acá les traigo un ejemplo que es un ejemplo de NatGeo que se llama Biblio en donde claro NatGeo en el Geographic produce contenidos audiovisuales textuales fotográficos de todo tipo lo que está haciendo es fragmentar todo eso que producen etiquetarlo y ponerlo en una plataforma en la cual yo puedo buscar y decir bueno estoy interesado en agua ¿qué tenés sobre agua? y tengo videos tengo artículos tengo fotos tengo objetos tengo documentos pero la propia plataforma me dice ojo pero ¿qué estás buscando de agua? ¿estás buscando contaminación del agua? ¿estás buscando cómo se toma el agua? ¿estás buscando agua como lugar geográfico? y empezar a ir más en foco con lo que yo estoy necesitando hoy pasar de una lógica de producto a una lógica de servicio este es como el centro del cambio de paradigma internet y las nuevas tecnologías es servicio es abrir la canilla y tener agua es servicio nos llevan hacia eso no hacia vender productos objetos que hoy en una tienda digital se venda un libro esté el objeto libro con un precio digital que un lector agarre pague ese objeto digital y lo descargue como si fuera un objeto a mí me hace mucho ruido es algo que existe digo Amazon en general como tienda funciona así y está bien que se haya atravesado como es el primer camino pero a mí me hace ruido tratar al objeto digital como objeto es un servicio entonces tenemos que pasar y ir virando hacia una lógica de servicio que tiene una dinámica completamente distinta a la de producto cambiar de enfoque somos editoriales y estamos acostumbrados a publicar y que nos escuchen el enfoque hoy pasa más por un diálogo pasa más porque el lector es un lector usuario empoderado que necesita ser partícipe que necesita relacionarse con nosotros de otra forma necesitamos poderlo escuchar digo esto lo remarco mucho porque veo que es una práctica habitual de las editoriales en redes sociales hacen su práctica cotidiana que es publicar la trasladan al mundo de las redes sociales entonces publican 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 y no tiene que ver con eso tiene que ver con dejar participar con hablar con dialogar con conectarse desarrollar acciones pequeñas y medibles esto es también como un error sobre todo de los medianos y grandes grupos editoriales que muchas veces cuando se terminan de convencer de hacer algo en digital definen su gran macroestrategia dicen bueno vamos a desarrollar esta plataforma que va a permitir que las personas accedan a los contenidos y se mandan en ese en ese presupuesto enorme y en ese desarrollo enorme que termina fracasando muchas veces no funcionan así las plataformas las empresas de tecnología ninguna empresa de tecnología funciona así a mi me gusta como tomar ciertas prácticas de las empresas de tecnología para ver como se pueden aplicar en el sector editorial no funcionan así lo que van haciendo es desarrollar pequeñas cosas pequeñas acciones que se puedan medir que se puedan comprobar que se puedan validar funciona o no funciona bueno demos un paso más funciona o no funciona y que la estructura editorial permita eso y en esto va el siguiente punto pensar en estructuras que sean dinámicas ¿cuántos de ustedes cuando quieren hacer un cambio en el sitio web parece que hay que hacer un trámite burocrático similar al de cualquier estado digo como bueno no a mi me gustaría subir el texto aquí arriba no bueno eso hay que pedírselo y mandar un mail a y tal vez dentro de dos semanas está listo no o sea piensen que hay que cambiar de eso para que eso no funcione así pero no puede ser así tienen que tener dinámica tienen que poder cambiar y decidir las cosas y probar rápido mira pasó esto bueno probemos rápido a ver qué pasa en la mañana a ver qué efecto tenemos y que eso no tenga una consideración y un costo fuerte en el tiempo en la misma línea y para mi es uno de los cambios más fuertes y más difíciles de llevar adelante pero me gusta remarcarlo es pensar que el producto que los productos impresos no marquen el ritmo de funcionamiento de la editorial claramente y lo sabemos en la mayoría de las estructuras editoriales el producto impreso es quien genera la mayor rentabilidad y todo la lógica de producción editorial está ligada a eso nuestro foco en este año es producir 60 libros y ese es nuestro foco o 10 o 15 o 500 pero ese es nuestro foco a mí me gustaría empezar a cambiar ese giro me gustaría empezar a pensar que lo que ustedes producen son contenidos que eso desemboca en 10 15 50 100 libros pero que lo que producen son contenidos ya sólo ese cambio de giro les va a permitir empezar a fragmentar a segmentar a curar la información a guardarla y almacenarla de otra forma a prepararse para que esos contenidos puedan cobrar otros formatos después ¿se entiende? es difícil de llevarlo a la práctica yo lo sé y el máximo escalafón es el flujo de xml que es algo como complejo de explicar aquí pero que tiene que ver con separar los procesos separar el contenido del formato pero por lo menos está impronta de decir bueno mi objetivo del año no es producir esta cantidad de productos mi objetivo del año es generar este tipo de contenidos y esta cantidad de contenidos y esto va a devenir en estos productos pero también puede llegar a devenir en un montón de cosas más y el último ítem que también para mí es central y se hace poco en la industria es dialogar con otras industrias culturales dialogar con la industria de la música dialogar con la industria de la audiovisual dialogar con la industria de los videojuegos que atraviesa problemáticas muy parecidas a la industria editorial muy parecidas digo supongamos piratería y les hago como el comentario al respecto me ha pasado en las reuniones que he tenido en España o incluso los intentos de reuniones que he tenido en España el tema de piratería ha salido como muy regularmente todos no, no yo con lo digital no voy a hacer nada hasta que la piratería no esté si el gobierno no va a hacer nada con la piratería yo no voy a hacer nada está como el tema ahí bueno en la industria de los videojuegos es algo cotidiano la piratería la atraviesan constantemente la han atravesado toda su historia y saben cómo manejarla entiendo yo mucho mejor que la industria editorial entonces hay mucho para dialogar ahí a mí me gustaría que haya encuentros más intersectoriales que haya más reuniones que ustedes mismos digo cuántas veces algún editor decidió llamar a alguien de Facebook y tener una reunión con alguien de Facebook para intercambiar ideas para intercambiar visiones a alguien del equipo interno a alguien de una industria de videojuegos a alguien de una industria de la música es fundamental es fundamental porque hay cuestiones muy distintas pero hay cuestiones matrices de cambio que son iguales en todo bueno eso un poco espero haber cumplido el objetivo de moverles algunas cabezas si toman una de estas son las recomendaciones de las 12 yo ya estoy como feliz y cumplido